La Secretaría de Infraestructura Municipal y con recursos propios se encuentra pavimentando varias vías del municipio. Algunas de las vías que están siendo intervenidas fueron denunciadas por su mal estado a través de este medio de comunicación en semanas anteriores por parte de algunos ciudadanos habitantes de ellas. Las calles que se pavimentó es la diagonal que queda en frente del hospital, una calle que se realizaron ciertas críticas al respeto pero que hoy se encuentra en perfecto estado y como es responsabilidad de la administración se corrige y se entrega en la calidad y en el tiempo que se espera de calidad de trabajo. Personal adscrito a la Secretaría realiza labores de pavimentación en diferentes sectores. Hoy estamos en la parte posterior al estadio que estamos realizando esa pavimentación de ese sector de la vía, muy aclamada por la comunidad, entonces ya se está finalizando hoy esa pavimentación y posterior a esa pavimentación iniciaremos con la pavimentación de la calle 6 entre carreras 11 y 12, si mal no lo recuerdo que es la parte superior de la vía, que es una promesa de muchas administraciones y que hoy el doctor Edwin Montes apunta a cumplir con recursos propios y con el personal propio de la Secretaría. Como ya es conocido por parte de la ciudadanía, este año la fiesta del maíz no regresará a como se llevaba a cabo antes de la pandemia de COVID-19. Esto debido a que según el alcalde se le dará prioridad a la pavimentación de vías urbanas. Y este recurso el alcalde decide aumentar entonces el alcance de los proyectos de pavimentación, incluyendo cinco calles que no se encontraban contempladas en los proyectos, sino que sí se contaba con sus estudios y diseños que son muy importantes para el municipio. La calle 5 del Antioqueño hacia abajo, la calle del Caney en la calle 11, la carrera 9 entre 5 y 6, la carrera 11 entre 4 y 5 y las dos que ya había relacionado, que son la calle 5 entre 4 y 5 y 5 y 6 y la calle 11 entre carrera 7 y 8. Esta pavimentación se va a realizar también con todas las especificaciones. En estos minutos se está relacionando el proceso contractual de la Administración Municipal con el objetivo de poder tener esa contratación en el transcurso de estos dos meses consiguientes y poder iniciar las actividades de obra en un estimado de unos meses y medio. El recurso ya está, los análisis y los estudios ya están. Se espera que en el transcurso de la siguiente semana se monte todo el proceso contractual, que se tiene que hacer un estudio de mercado, análisis financiero, se tiene que presentar el presupuesto, se tienen que hacer estudios previos, estudios de especificación técnica y como es un proyecto consiguiente de pliego tipo, hay que necesitar toda la información técnica correspondiente para poder montar el proceso de licitación. Entonces este proceso estará más o menos, se publicará la siguiente semana y debe durar más o menos un mes en plataforma, evaluación y observaciones más o menos otro mes. Estaríamos iniciando en dos meses. Esta pavimentación se realiza con recursos propios de la Administración y con miras de mejorar la calidad de movilidad de todos los habitantes.